El único poder autorizado a moverse es el poder del Espíritu Santo en esta noche y en el de tu cara. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, aleluya, a ti sea toda la honra, levanta tu mano, bate tu mano para arriba, gloria al nombre de Jesús, aleluya. A ver algo que te va a decir en esta noche, que estamos dando gente, aleluya, que sean provocadores y no conquistadores, gloria al nombre del Señor, sabe por qué no estamos dando gente, provocadores, porque los conquistadores no son perdicentes, no persigen, los conquistadores cuando se canta, pero los provocadores se justifican, aleluya con vaso, ataque el ángel, no se perdiga, no se va a soñar, ataque todo el trono, pero se me pide a buscar, entonces no te voy a comenzar, a que hay gente que tiene oscuridad, a que se quiere poder, por dentro, y lo que tú quieres poder, por tu tierra, que te amo, aquí por tu boca, que hay cosas que Dios nos puede entregar aquí, aleluya, pero que nadie cambie tu boca, que tú eres una monagón, 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 con gloria al Jesús.